Seguimos avanzando como no hay estrada de los corridos Muevecitos, saludo pa' mi compa Edgar Cámaro con todo gusto Y esto que dice Ya saben que soy violento Y pa' que le andan buscando Mejor llévenla tranquilos Porque puedo destazarlos Los pelos con mi cuchillo Y por ahí voy a tirarlos Por ahí andan de hocicones Nomás tirando veneno Por la envidia que se cargan La calaca les cae luego Después dice su familia ¿Por qué murió si era tan bueno? También tengo mis granadas Mis bazucas y mis cuernos Tengo mis trocas blindadas Antitanque y antiaéreos Pero pa' matar las lacras Solo con mis manos tengo Un día me dijo un amigo Los estorbo de aquí tanto Por más pequeños que sean De raíz hay que arrancarlos No les tenga compasión El muche venles cortando El primero que se fue Lloraba y perdón pedía Gritaba lo perdonara Pero no lo merecía Lo quiera en un par de bolsas No lo encuentran todavía Ya me voy Alguien me espera Necesita mis servicios Para matar sanguinario Pa' decapitar maldito Entra en mi sangre mejor Pa' no perder el estilo A ver ven los corridos nuevos De la estrada Si nos seguimos enviando Que no lo conozcan Desde Culiacán, Sinaloa Seguimos Y avanzamos Claro que sí